Este, este, este. Mi compagno... No, no, no. Hay... ¿Aquí nos fangaron, tú? ¿Eh? Tú ve pa' arriba si estáis pa' volando. Usted está en ello ahora ahí. De este, del 2. No, acabá esos besos y reparte por ahí. a ver, hay un pequeño error que en el cartón uno en blanco es tinto, o sea, que hubo pequeña confusión, con lo cual vamos a ponerlo después con el número 11, con el viño tinto igual, ¿no? Jair sube para aquí y reparte vasos, llena y reparte del 2 pero que chachú a ver, vamos a empezar por el vino número 2 el cartón número 2 Jesús, puntuación sí puntuación para el 2 yo que nada nunca no no